¿Van a seguir haciendo otros shows o va a ser este el último? No, por el momento no es lo que usen. Si Latinoamérica es probable. Es irrepetible y ojalá sea histórico. ¿Ya saben más o menos el listado de temas que van a ser? Totalmente manchados. 91 temas. ¿Se puede adelantar algo? ¿Con qué temas van a comenzar? 5 mil discos. O sea, los violadores. ¿Y ahora qué pasa es? ¿Qué es el motivo de los 30 años y ahora qué pasa es? Uno de los ultravioladores, fuera de sector y Mercado Vivo. ¿Algún tema vamos a meter de fuera de otra cosa? A un cover. Sí, exacto. En realidad son los discos que tocamos los cuatro juntos. Después ahí empezó a haber varias formaciones, cosas raras. Y bueno, un poco la base de los violadores somos nosotros cuatro, que grabamos esos cinco discos que ahora vamos a volver a recrear en el Unapar el próximo domingo. ¿Más o menos tienen idea de la duración del show? Más de dos horas, más de dos horas. ¿Va a haber algún invitado? Eso es sorpresa. ¿El tenor que siempre tenía? No, no. No. No, es un invitado sorpresa que no tiene que ver con la música, pero que sí tiene que ver con el underground de los 80. Y Sumo está involucrado. ¿Qué más querés que te diga? ¿Qué más querés que te diga? No, no, no. No, no. No, no. No. Gracias.